Me acerqué a saludarlo porque, mismo a Cintia, cada vez que la veo me acerco a saludarla, Cintia es la que me niega la cara y creo que tiene que ver con un tema de educación, digo. Pero vos le dijiste algo... Yo por más que me diga cosas con Matías, el beso no se le niega a nadie. Euské, vos le dijiste a Cintia, me pareció una frase que para ella, que está vendiendo femineidad, disgustamente y glamour, dijiste nunca vi a alguien tan, una chica tan masculina, con una bikini o algo parecido. No, no, la frase que yo dije, que se la volví a repetir ayer cuando nos enfrentamos cara a cara, fue, ella decía que yo le había dosado temas de hormonas o que consumía algo para el gimnasio. Yo nunca dije eso, ella lo leyó en un portal de internet, lo cual en los portales vos podés leer cualquier cosa hasta de gente, no sé, que opina en el Twitter y no quiere decir que eso haya salido a mi boca. Lo que yo dije es que ella no es femenina, que a mí por más que ella se ponga un hilo dental o se ponga lo que se ponga, no va a ser femenina, que para mí tiene un cuerpo masculino. De hecho ella en el móvil... Pero ¿cómo le ves un cuerpo masculino? ¿Estamos todos ciegos o estás viendo una realidad paralela que no vemos nosotros? ¿Qué le ves de masculino a Cintia? Sí, a ver, yo igual esto se lo dije a la cara, no quiero que acá igual empiece otra bola. A ver, para mí ella es masculina, tiene mucho músculo, salta, digo, no la veo femenina. Por ejemplo, a Gisela Bernal yo la veo muy femenina, ¿entendés? Entonces, yo estoy hablando de femineidad, la femineidad viene de adentro, de la mujer, de lo femenino. No tiene que ver con el cuerpo, vos podés ser una mina que no vaya al gimnasio fofa y sos más femenina, ¿entendés lo que te digo? No tiene misterio. Estoy hablando de otra cosa. No tiene elegancia, es decir, vos no tiene misterio, no tiene intriga. Estoy hablando de la actitud de la mujer, de lo que tiene que ver, por ejemplo, yo soy una mina guerrera, una mina que va de frente. La femineidad, la femineidad. Delicadeza. No, no, estoy hablando de algo más profundo, de algo que viene adentro. O sea, no de su físico. De cómo cuenta la vida, de lo mujer que sos. Y cuando se lo dijiste en la cara, dijiste que se lo dijiste en la cara, ¿qué te contestó, Cintia? No, estuvimos igual con muchos cruces. De hecho, después yo terminé llorando un poco en medio del móvil porque no me gusta cuando la gente miente. Es lo que yo le dije, yo las cosas que te las digo, las digo en un móvil y te las digo en la cara y no tengo ningún problema y me hago cargo de mis palabras y la pelea es de a dos. Yo contesto a cosas que vos me decís y vos contestás a cosas que yo te digo. Ahora, cuando ella se metió en un terreno, empezó a inventar cosas de que yo andaba con alguien, que yo andaba con gente poderosa, que no es así, por eso también lo puedo traer acá y hablarlo. Le dije, Cintia, da nombres, trae pruebas. Yo siempre fui de frente. Cuando tuve mis conflictos en la isla, asumí mis errores, lo abrí de frente. Soy una mina transparente, no tengo nada que esconder. Entonces, me molesta y me duele que se ponga en tela de juicio en qué lugar estoy yo hoy en día, que me gané estar haciendo los móviles de Este es el Show por mi talento, por mi carisma, por la forma que tengo de enfrentar la vida y no justamente por estar con nadie. Entonces, eso sí me molesta como mujer. Pero vos, Eugenia, la estás atacando en donde más le puede doler, en el físico, porque ella es una mujer que luce su físico y que por eso tiene tantos admiradores y en este momento tanta cámara. Entonces, al atacarle eso, le estás diciendo como que tiene un cuerpo de atleta o que tiene más hombros que cadera, no sé qué. No, no, pero es que yo digo, tiene un cuerpo muy bello y muy trabajado en el gimnasio, pero que el cuerpo no te va a hacer más femenina. La mujer viene de otro lado, de tu espíritu, de tu forma de ser, de tu carisma. Son dos cosas distintas. Pero ¿por qué la atacás? ¿Por qué le juzgás el cuerpo si es su arma de trabajo? Pero, chico, no, pero que esto viene de muchas cosas. Hay muchos temas que tenemos muy desencontrados con Cintia. ¿Qué te dijo ella vos, agresivo? Para que vos le conteste, metes con esto, como te dice Jorge. La pica, en realidad en el verano, empezó por lo de la chica del verano, cuando a mí me dijeron, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Digo, yo vengo a mostrarme tal cual soy y quiero aprovechar este concurso para sacarle una sonrisa a los nenes. De hecho, voy a estar ayudando, empecé con una escuelita, ahora voy a estar ayudando a tres, que el 29 voy a estar en la falda, ahora el domingo a las 3 de la tarde en zona de balnearios. Los espero a todos para juntar libros útiles y un montón de cosas. ¿Le molesta que sea solidaria? Bueno, ahí viene el tema, eso es lo que te quería. Ella, justamente, su campaña se disfrazó de monja, burlando a todas las que estábamos haciendo campañas a beneficio. Y es que yo le dije, Cintia, ¿tanto te molesta que yo quiera aprovechar un concurso para hacer algo más productivo? O sea, poder alegrar un montón de nenes. Dijo que recién ahora te acordaste de la solidaridad. Digamos, Cintia salta un poco con eso. Y justamente lo que yo le dije, yo todo el año ayudo y tengo tres fundaciones a las que ayudo y soy madrina, una en Comodoro, Pulsi, contra la lucha de cáncer infantil. Fundaga en La Rioja, que ayuda a todo tipo de cosas, tanto de salud como de educación en el municipio de Chilecito, en La Rioja. Y a la nena de mis sueños, Jujuy de Showmatch, que le mando un beso grande, Jasmín Morales. Entonces, digo, yo no necesito hacer prensa con esto. Lo hice siempre callada con mis herramientas, las que tenía. Y ahora, ya que tengo el espacio, digo, yo no tenía ganas de ir a un concurso a hacerme la linda, a mostrar algo banal, a hacerme posar en Lola. Pero, para, Eugenia, ponemos de acuerdo en algo porque se fue subvirtiendo tanto el valor de ese concurso, del demonio de ese diario de Córdoba. Ese concurso, hace más de 10 o 15 años, es mostrar el traste. No es, digamos, mostrar el valor, el honor, la virtud. No digo que esté bien o esté mal, pero no es la historia de ese concurso. ¿Quién vota? Bueno, justamente, es más, creo que el problema acá, la polémica la traje yo, porque el día que ellos me... Tenemos un encuentro con la gente de la voz en el interior, me proponen participar. Chicos, le digo, ¿cómo es el concurso? Porque yo, Eugenia Lemo, no tengo ganas de andar paseándome por la peatonal en cola, haciéndome la linda... No tengo ganas. Digo, ¿es un requisito? No, me dijeron. Vos haces tu propuesta y nosotros apoyamos cada perfil y cada campaña, lo que vos quieras. Entonces, a partir de eso, me dio ganas de participar y de este concurso hacer algo productivo, algo que me va a sentir bien a mí y a un montón de nenes. Entonces, si a Cintia Fernández eso le cae mal, porque ella no puede dar más que un hilo dental y que sacar el hit del hilo dental 2, no es mi culpa, chicos. Pero no por eso voy a permitir que haga una burla y se esté burlando de un montón de nenes que les vamos a sacar una sonrisa, que me parece que es algo más puro y más profundo y que de hecho vamos a sacar beneficio a un montón de gente. Digo, que se disfrace de monja burlando, digo, no entendiste nada. Está todo bien, pero el hilo dental te... el hitazo que... Eugenia, Eugenia, la verdad que quedó clarísima tu postura con Cintia Fernández y suponemos que no te vamos a ver dentro de una semana abrazándote con ella. Así que te mandamos un beso grande. No, 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 ¿por qué? Gracias por estar ahí en el móvil y tranquilízate porque estás bella y estás en un éxito, dale. Déjame agradecerle a la gente de Judy's Pan que me visten acá en Carlos Paz, un placer verlos, chicos. Y nada, los espero en despedida de solteros para que se vengan a divertir, tanto los nenes como las abuelas, los tíos, todos, para toda la familia. Un besito, gracias, Dieguito Bubet, gracias por el laburo allá en Carlos Paz.